En estos 18 días de agosto ya suman 24 homicidios dolosos, lo que da una sumatoria en el año de 432 asesinatos registrados en lo que ya va de este 2017. Este sería el recuento por mes de lo que ha sido este año en el delito de homicidio doloso. Enero cerró con 51 asesinatos, febrero con 81, marzo con 68 víctimas, abril terminó con 31 asesinatos, hasta ahora es el mes más bajo de homicidios en el año. Mayo cerró con 45 crímenes, junio con 83, siendo el más alto hasta el momento. Julio terminó con 49. Sumados a los 24 asesinatos que se registran en agosto, ya son 432 los homicidios dolosos. Las víctimas femeninas son 51 en lo que va del año. Enero tuvo 5 mujeres asesinadas, febrero 7, marzo 14 víctimas, abril 3. En mayo se registraron 7 víctimas femeninas, en junio y julio se repitió el mismo número y en agosto se registra ya una sola víctima.